En dos semanas habrá resultados en la detención de líderes de pantillas que son responsables del recrudecimiento de la violencia en Tijuana, aseguró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre Quintana Roo. Estamos viviendo ahorita una época bastante difícil en cuanto a seguridad, ya que pues estamos viendo que esta riña se está llevando a cabo por parte de varias bandas del narcotráfico y pues tenemos muchas cosas que revisar, estuve platicando con el secretario de Seguridad Pública tanto del Estado como el municipal y pues me ha comunicado, me han mostrado sus planes de inteligencia, sí están trabajando, esperemos ver resultados en corto tiempo. Afirmó que de acuerdo a la información proporcionada por autoridades, se tienen identificados a los responsables de los asesinatos en las últimas semanas y se buscaría su detención. El propósito pues es detener a todo lo que está moviendo esta crisis de inseguridad que estamos teniendo últimamente. Buscando los autores de todo este tipo de problemas que estamos teniendo. Sí, son riñas entre cárteles. Es un reciclaje que tenemos de delincuentes que pues no han sido detenidos el tiempo que deben de estar detenidos. Reiteró que en el corto plazo deberá haber resultados. Dos, tres semanas esperemos que veamos un clima diferente en nuestra Tijuana. El Tijuana UTV, Uniradio Informa.